Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Estamos a poquitas horas de que comience la hora de la verdad, de que empiece la clasificación de este gran premio de Austria. Y vamos con la última hora, con novedades que hay además muy importantes. Es que ha vuelto la Fórmula 1, por fin ha vuelto, se nota que ha vuelto. Y ahora sí que sí podemos decir a 100% seguro que ha vuelto, porque vuelve la polémica, vuelve el lío. Ayer Red Bull amenazó a la escudería Mercedes. Mercedes dijo que si utilizaba el DAS durante este fin de semana iban a presentar una protesta formal a la FIA. Han utilizado hoy el DAS en Mercedes y Red Bull no ha tardado nada, ni un segundo en presentar esa protesta formal a la FIA que tenía preparada ya desde el Gran Premio de Australia. Ya amenazaron en el Gran Premio de Australia. Si lo utilizáis, presentamos la protesta. No se corrió, pues han esperado hasta la primera carrera para hacerlo. Y lo han hecho. Ahora, la patata caliente está en la FIA, que tendrán que revisar esa protesta de Red Bull, que seguramente serán varias páginas explicando exhaustivamente por qué ellos creen que viola el reglamento, pero basándose en eso que ha presentado Red Bull, los puntos del reglamento que estarían violando, ahí lo tenéis en pantalla, el comunicado oficial por parte de la FIA es el 3.8 que influye aerodinámicamente el DAS, lo cual estaría prohibido, y el 10.2.3 que no se están permitidos el realizar ajustes de la suspensión sobre la marcha y el DAS haría esto indirectamente. Entonces, estos serían los dos puntos que estarían explicados más detenidamente, con todo lujo de detalles, además, por alguien que ha tenido mucha influencia en el pasado en este tipo de zonas grises, de ilegalidades, de grietas, como es Adrian Newey, y que sabe mucho de esto. Entonces, ahora le toca el turno a la FIA, que como veis ahí, en ese comunicado, uno de los integrantes es Vida Antonio Liucci, un ex de Red Bull, y Mercedes de defenderse. Mercedes tendrá que presentar una defensa, y a partir de ahí, la FIA deliberar y dictaminar si el DAS continúa siendo legal durante el resto del fin de semana. La noticia debería saltar, la resolución debería saltar antes del FP3, antes de los libres 3, que son a las 12 de la mañana. Faltan aproximadamente unas 11-10 horas, más o menos. Así que dentro de poco sabremos la resolución, y la resolución la tendréis ahí en los comentarios, porque yo sinceramente pienso que no van a hacer nada. Sinceramente pienso que no van a hacer nada, que esta protesta se va a quedar ahí, y que Mercedes va a poder utilizar el DAS durante el resto del fin de semana, que según han dicho, lo utilizan para calentar los neumáticos, y que no tiene un efecto bastante importante en lo que es el rendimiento del monoplaza, lo que le da ese tiempo tan bueno a la escudería Mercedes, y lo que hace el W11 tan bueno es el paquete general que tienen. Pero bueno, todo ayuda, y esto es más que nada, y aquí va otra parte de la ecuación, esto es más que nada para cerciorarse Red Bull, de si es legal o no al 110%, que revisen esas quejas, que lo revisen todo, y una vez que dictaminen en unas pocas horas si es legal o no, Red Bull va a actuar, porque según se ha podido saber, Red Bull ha desarrollado ya su propio DAS, y estaría por implementarlo en las próximas carreras. Entonces, si consiguen que el DAS sea ilegal, no lo implementarán, Mercedes no lo podrá utilizar, y si se confirma que es legal, Red Bull lo implementará en estas próximas carreras. Así que yo creo que van más por ahí los tiros. Y bueno, pues empieza con lío, empieza con lío este gran premio de Austria, empieza con lío este comienzo de temporada, como no podría ser de otra manera en la Fórmula 1, Racing Point está más tranquila, porque parece ser que ninguna va a presentar una protesta por su denominado Mercedes Rosa, que mucho lo denomina Mercedes Rosa, pero al final no presenta ninguna protesta. Entonces, pues bueno, pasamos a hablar directamente de lo que se nos viene encima, de la hora de la verdad, de la clasificación, porque hay muchas cosas interesantes que comentar, sobre todo en lo referente a las reacciones, que son muy diversas, de pilotos. Vamos a comenzar con la de Red Bull, que es la que más me ha llamado la atención de todas. Y vamos con unos datos que nos van a dar luz a por qué Red Bull ha estado tan perdida en el día de hoy. Primero vamos con las palabras de Max Verstappen, que está súper tranquilo, confiado y deseando que llegue mañana. Creo que fue un buen día. Los tiempos de vuelta realmente no dijeron nada, porque rompí mi alerón en la vuelta más rápida. Pero creo que tenemos confianza. Siempre hay cosas que puedes hacer mejor, pero creo que en general fue un buen día. Y estoy deseando que llegue mañana. Está deseando que llegue mañana. Y si está deseando que llegue mañana, y si tiene tanta confianza, y si cree que ha sido un tan buen día, a pesar de lo que hemos visto, que no ha sido muy brillante de Red Bull, es porque algo claramente están escondiendo. Y han dejado caer que no han estado utilizando un mapa motor muy agresivo precisamente, ninguna, pero en su caso más capado que el resto. Porque ahí tenéis, en lo que se le puede haber pillado a Red Bull, y el por qué de no ir tan rápidos en el día de hoy, ahí tenéis las diferencias respecto a Mercedes. Mercedes es la línea del centro, y como han sido los más rápidos, y el resto es las diferencias respecto a ellos. Y en este caso es en recta, es en el motor la diferencia en las rectas respecto a la escudería Mercedes. Como vemos, Ferrari pierde una décima y pico, McLaren pierde una décima y pico, Renault prácticamente está a la par, luego tenemos a Alfa Tauri con el motor Honda, una décima y pico también, Racing Point, que ha sido incluso más rápido en las rectas, Alfa Romeo prácticamente nada, tenemos a Haas que sí que ha perdido muchísimo, y por último tendríamos a Williams, que tampoco ha perdido demasiado una décima y pico, pero lo que más llama la atención es que Red Bull ha sido la que más, con muchísima diferencia, ha perdido en esas rectas, con casi medio segundo, o sea, medio segundo solamente lo ha perdido en las rectas. Teniendo en cuenta lo que ha perdido Alfa Tauri, teniendo en cuenta además esa mejora en el motor Honda, y lo que nos está diciendo Red Bull y Bestapen, y lo que hemos visto en los entrenamientos libres, pues parece bastante claro que Red Bull ha estado jugando bastante en el día de hoy, ha estado muy escondida, y mañana se mostrará. ¿Será suficiente para abatir a la escuda de Mercedes? Pues hombre, lo van a tener complicado, porque hoy Mercedes se ha mostrado extremadamente sólida, pero seguramente ayudará, y seguramente no vayan a estar muy lejos, lo que nos va a dar ese aliciente, esa pimienta, ese Hamilton contra Bestapen, que estamos deseando ver desde el segundo número uno, así que Red Bull muy confiada, y sabemos un poquito más el porqué. Ferrari no lo está tanto, y es otra de las que quiero comentar, porque se encienden las luces de alarma, se encienden las luces de alarma. Esto es lo que dice Charles Leclerc, se siente bien estar de vuelta en el auto, pero no es un gran día para nosotros, probablemente incluso peor de lo que esperábamos. Si estaban diciendo que esto iba a ser el acabose, diría que es peor incluso de lo que esperaban. No se hubiera gustado pelear un poco más en posición, necesitamos trabajar bastante duro para mañana, y no pongo más declaraciones, porque las de Vettel, las de Binotto son muy similares, el coche tiene mucha resistencia aerodinámica, no tiene una gran velocidad recta por esto, y tampoco es que esta resistencia aerodinámica les haga ser mucho mejores en las curvas. Esto es lo que dicen en líneas generales los pilotos y Mattia Binotto. Vamos, que el coche no es que esté funcionando bien precisamente, y es incluso peor de lo que ellos esperaban. Eso es lo que están diciendo, y lo que es más alarmante de todo, es que creen que van a estar luchando contra Racing Point, contra Renault y contra McLaren, que la pelea va a ser contra ellos, que va a ser muy ardua y que va a ser muy cercana. Y esto, para mí, si se confirma, que hay que ver mañana, mañana ya se destapará todo y veremos si esto ha sido un cuento inmenso o qué es lo que está pasando dentro de Ferrari, pero si esto sucede, o sea, es para que rueden cabezas en Marranelo después de todo lo que ha pasado en estos últimos años, después de... Es que es increíble, me parece increíble que las expectativas del primer Grand Prix de 2020 sean luchar contra Racing Point, contra Renault y contra McLaren. Van para atrás, van para atrás, a la espera de esa mejora en Hungría, a intentar salvar los muebles, ellos mismos lo están diciendo, vamos a intentar salvar los muebles como sea, lo máximo que se pueda será bienvenido, y a partir de Hungría, ahí ver el rendimiento que nos va a dar esa gran mejora que está programada, pero súper decepcionante y un fracaso absoluto, llegar a la primera carrera de 2020 y estar pensando, da igual las excusas, en luchar contra McLaren, contra Renault y contra Racing Point. Sinceramente. Pero bueno, mañana veremos. Mañana veremos. Yo sigo teniendo un poquito de fe, no sé por qué en Ferrari, pensar al menos que mañana pueden tener una cierta distancia respecto a estos tres, que puedan estar siendo la tercera escudería con cierta diferencia, aunque no lleguen al nivel de Mercedes y de Red Bull, pero bueno, que estén ahí al menos... ¡Ay, madre mía! Pues no, no pinta muy bien, no pinta muy bien, sigue sin pintar muy bien el fin de semana para la escudería Ferrari, pero yo sigo esperando una cierta sorpresa que parece que no llega. Y ya pasamos a lo que creo que me voy a esperar en esta quali, en esta clasificación, comenzando por la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos una lucha que a mi modo de ver va a ser entre varias escuderías que están ahí muy cerquita, va a ser una pelea muy cercana. Tenemos a Williams, que sería la última escudería, pero no está demasiado lejos y esto, como hemos comentado, es la mejor de las noticias respecto, por ejemplo, a el equipo Haas, que ha estado sufriendo bastante en el día de hoy, respecto incluso a Alfa Tauri y respecto a Alfa Romeo. Estas cuatro escuderías van a estar luchando por los últimos puestos, luego tendríamos un pequeño saltito con las que son las escuderías top de esta zona intermedia o casi ya, podríamos decir, veremos mañana si se confirma que la zona intermedia ya no lo es tanto porque si no podríamos incluir incluso a Ferrari en la zona intermedia lo que es la hostia el pensar en decir esto. Y tendríamos ahí a Racing Point, tendríamos a McLaren y tendríamos a Renault. La más fuerte, me parece a mí y esto ilusiona muchísimo a los fans de Checo después del día de hoy es Racing Point, creo que es la que más fuerte va a estar, es la que más sólida se ha mostrado en el día de hoy en todo tipo de condiciones y va a ser el rival a batir de esta zona alta de la zona intermedia es un poco lioso. Luego tendríamos a Renault que me ha dejado un muy buen sabor de boca y por último a McLaren, creo que este sería el orden pero las diferencias van a ser tan pequeñas en un circuito además tan corto que las diferencias son tan ínfimas que cualquier mínima cosa va a marcar la diferencia y seguro que se van a barajar se van a barajar entre ellas. Tampoco es descartable la opción de ver por ahí purulando veremos si a Ferrari porque ellos mismos lo están diciendo que Ferrari va a estar más cerca de ellos que de la cabeza así que bueno en ese sentido también todo puede pasar respecto a lo que nos está diciendo la escudería Ferrari aunque yo espero que no yo espero que no yo espero que Ferrari dé un pasito adelante y no sean capaces de llegar a ese nivel de Ferrari aunque lejos tampoco parece que vayan a estar pero a quien sí podemos ver purulando por ahí es a Alexander Albon necesitamos y Red Bull necesita ver de Alexander Albon una versión que vimos desde ellos a finales de temporada pero en el ritmo faltó faltó ritmo por muchas partes y en estos entrenamientos libres al menos tampoco es que hayamos visto algo muy descomunal tanto en Tanda Larga como en Tanda Corta bastante lejos de Max Verstappen y si todo va así con las diferencias tan pequeñas que hay puede ser que Alexander Albon esté también más cerca de esta zona intermedia más cerca de esta gente que de lo que es su compañero de equipo y de la cabeza aunque bueno voy a tenerle cierta fe a Alexander Albon a ver que nos demuestra en este principio de temporada y luego también espero ese paso adelante de Red Bull espero que se muestren verdaderamente y espero que estén mucho más cerca de lo que nos han mostrado en el día de hoy de la escudería de Mercedes y veamos una lucha por la pole entre Hamilton Bottas aunque hoy no he estado del todo cómodo y Max Verstappen parte como favorita a Mercedes eso está claro después de lo que hemos visto hoy porque han estado muy fuertes han estado muy sólidos en todo tipo de situaciones desde el segundo uno que es lo más llamativo de todo pero estoy deseando ver cuál es el ritmo real de este RB16 dejadme en los comentarios qué opináis nos espera una clasificación de alta tensión nos espera unos LibreStress también muy recomendados de ver porque vamos a descubrir muchísimas cosas tenemos ese lío del Dash pendiente muchísimas cosas que descubrir tanto el LibreStress como sobre todo también la clasificación es hora de la verdad por fin la hora de la verdad llega y vamos a ver los rendimientos de estos monoplazas ya tenemos una ligera idea pero podría alterarse mañana además muy interesante el cambio de temperaturas va a hacer sol va a hacer una temperatura más agradable más temperatura en la pista van a cambiar las condiciones respecto a hoy que podría alterar algo los rendimientos y también la evolución esto va a ser algo crucial la evolución de los monoplazas son monoplazas nuevos con piezas nuevas la evolución respecto a lo que hemos visto en el viernes todos esos datos que han recopilado los que estén en el simulador han tenido que hacer un trabajo seguro descomunal y todos los ingenieros y poner el coche a punto de la mejor forma posible mejorarlo lo máximo de cara mañana con los datos que tienen disponibles esto va a ser crucial y va a marcar la diferencia de sobremanera dejadme en los comentarios qué opináis qué esperáis de este gran premio de Austria dejadme en los comentarios vuestra porra quién creéis que va a ser el Poleman vuestro top 3 suscribíos dejad vuestro like en el próximo vídeo chicos hasta luego chau